Hola gente de YouTube, soy Federico Maccay y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un video de un peruano Y no es que yo tenga algo en contra de los peruanos Pero una persona que tiene muchísimo talento Mucho talento, demasiado Y para que veas más o menos del talento que estoy hablando Te voy a dejar un poquitito por acá Este es un chico que fue a uno de esos programas donde se buscan talentos similar a talento argentino Que bueno, sé que es una copia de British Girl Talent y eso Pero bueno, la cosa es que fue a uno de esos a demostrar su talento Pero parece que en su primera demostración de talento no le fue muy bien Y volvió a dar revancha Con un nuevo talento que es el Big Box Y hoy, queridos hermanos, queridos suscriptores Querida gente que me sigue en el canal, que me hace el aguante Vamos a presenciar el mejor video de la historia Si el jurado te dijo no hermano, ¿vas a volver a rapear? No, o sea, voy a venir con otro talento Como se llama Big Box Ah, tú eres multitalentoso Muy bien, bienvenido entonces a Perú Tiene Talentos Señor Adelante y a triunfar Buenas noches Lo más gracioso es que el chabón entra re confiado Buenas noches, vamos a dar el segundo espectáculo Y el mismo presentador como descansándolo Tipo Ay, nenito Nene, nene, sos tonto ¿Cómo te vas a presentar por segunda vez? Va, va, va Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ah Todo bien, ah Que bien, ah Todo bien, ah Buenas noches, buenas noches O sea, vos llegás a tu casa de noche para comer Y entras y decís Buenas noches, gente Todo bien, ah Todo bien, ah Todo bien, ah Ah Ah, 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 ah ¿Sabes qué? Cuando hiciste así A ver, achínate Me acordé de ti Esa cara yo le... Se traba un par de... Yo le vi, sí ¿De dónde eres? Vine, vi, buen tipo de bebida en Lima Pero, también a Arequipa Pero, él Mis padres son de Arequipa Pero nací en Lima, ahí Y luego vine y trabajó para acá Y estaba para allá O sea No, hombre, no te ubica O sea, no te ubica Vino y nos habló Y que dijo que era un número Que no, ¿eh? No, es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que en el récord guinés No es un simple oído humano que califica Si no es una computadora Una computadora No ustedes Fue a reclamar su pérdida En su anterior participación Al canal Al programa Como mierda quieran decirlo Porque, o sea El chabón es el mejor rapero ¿Qué te pasa, chabón? Encima acá y no existís Pero en Lima le dijimos No, chicas Si ha venido de Arequipa Bueno, a ver José Luis, ¿por qué has vuelto? Yo vine Pero con otro talento Ya que no me quisieron Yo quería participar Con el mismo talento Ahora vengo con otro ¿Cuál? Él se llama Beat Boss Acá sonidos con la boca Puedo hasta con tres sonidos En la cual Cualquier vivocero Que ha pasado por acá Yo sé que no ha hecho Analicemos Cómo el chabón no puede hablar Cualquier vivocer Cualquier vivocer No sería cualquier ser vivo O sea ¿Quién sos Eclipse? ¿Quién sos Hika King? ¿Quién? No existís, chabón No existen ustedes No existen, boludo Acá tenemos A José Luis Cari El mejor beatboxer del mundo Y te lo va a demostrar Y te lo va a demostrar En tu cara En un programa de talentos Papá ¿Qué te pasa, Gil? O sea Una sola votada nomás Tres sonidos Una sola votada O sea En Perú se dice Votada a la boca No me quiero ir a tema Dale Peso Gracias, gracias Me genero expectativa Me genero expectativa Lo que has hecho No lo ha hecho nadie Gracias Este aplauso es para ti Chao Gracias Después te voy a ir a recolines A romper recolines Ya Sos muy talentoso Muy ídolo Pero nada, gente Me están pidiendo saludos Por todas las redes Tipo por Facebook Por Twitter En la página de Facebook Por WhatsApp Me mandan mensajes Mandame un saludo Y bueno Quiero decirles Que los saludos De ahora en más En los únicos videos Que voy a mandar saludos Son en los sabios de WhatsApp Y por eso mismo Síganme en mis redes sociales Les dejo Mi página de Facebook Mi Twitter Mi Instagram Y mi Snapchat Síganme en Snapchat Que subo siempre boludeces Pero más que nada A la página de Facebook Que ahí es donde yo pongo Voy a mandar saludos Y ahí los que comentan Yo son los que les doy Les mando el saludo Porque si no tengo que andar Recopilando por todos lados Y nada, gente Estoy muy feliz Muchas gracias Ya somos 500 suscriptores Va, 480 Capaz que cuando suba este video Ya somos 500 Muchas gracias No sé qué decir Estoy muy contento Si hay un poco de inactividad En el canal En estos días Es porque Me voy de vacaciones Ahora Me voy de vacaciones A Necochea Mar del Plata Después voy a estar Un tiempo en Monthermoso Así que bueno Voy a ver si puedo dejar Algún video para subir Y bueno, nada Muchas gracias gente Quiero que pasen Quiero que si tienen un ratito Un momento Que pasen a escuchar Esta canción mía Que es una canción Que me gusta mucho Y nada Tengo ganas que la escuchen Bueno gente Muchas gracias Por ver el video Hasta el final Espero que se hayan reído Si quieren más videos De ver gente De las personas Que van a los programas De talentos Hacer una crítica O video Una reedición Como quieran llamarlo De talentos De Yo Soy Por ejemplo El programa Yo Soy En Perú Que hay un montón Que yo los veo Y me muero de risa Y recopilar Y mostrarles los mejores Comentar acá abajo Bueno Muchas gracias Dale me gusta Suscribite Compartí Que eso me ayuda un montón Gente Nos vemos en un próximo video Ah problemas técnicos